Estamos aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu, escenario del partidazo de esta noche a las 9 entre Real Madrid y Barcelona, el gran clásico. De momento mucha tranquilidad aquí en el escenario blanco, donde la reventa sí que está por las nubes, unos 2.500 euros se paga por la entrada más cara, que en el precio normal era 455 para el público. Unos 500 culés estarán aquí en las gradas del Santiago Bernabéu, un poquito de frío, unos 10 grados aquí en la capital de España, el otoño ya ha empezado. Y en un Bernabéu donde aquí los pisos, como los ven, muy cerca del estadio, no hay licencia para albergar conciertos hasta el año que viene y el Barça sí la tiene para soñar, para ganar después de este gran inicio de campaña con el 4-1 del pasado miércoles contra el Bayern y con un objetivo claro, salir de aquí con un más 6 y evitar que el Madrid iguale la racha de 43 jornadas de liga invicto del Barça de Valverde. Gracias. Gracias. Gracias.